hola que les quiero que se encuentren de maravilla esta es la canción de afinidad de axel les quiero comentar que voy a estar remasterizando poco a poco las canciones muy viejas los tutoriales muy viejos tengan mucha paciencia poco a poco van a ir saliendo este y pues les dejaré el link como ya es habitual el grupo de whatsapp si eres nuevo viendo mis vídeos te recomiendo que entres ahí se comparten partituras ideas comentarios etcétera y la verdad está muy padre el ambiente en el grupo y bueno ya una vez dicho eso vamos a empezar la introducción de esta canción que es muy buen ejercicio para los dedos para la rapidez para la agilidad en los dedos este vamos a arrancar con el con el si mayor vamos a estar jugando con si mayor vamos a estar jugando con mi ahí nos vamos a adornar una vez y vamos a pasarnos a lo que viene siendo fa mayor y regresamos a si mayor entonces esos son los acordes base de la de la introducción cómo vamos a empezar la introducción arpegiando si mayor ok de abajo y luego hacia arriba hacia abajo que entonces sería primero de arriba de arriba hacia abajo así ok vamos a iniciar el arpegio descendente ahora tocamos en la inversión de si mayor que sería acá que esa sería la inversión 1 que simplemente cambia el si hacia arriba y vamos a iniciar el arpegio de esa nota de si hacia abajo igual entonces sería segundo arpegio y ahí terminamos con si mayor y pasamos a mi mayor con esta nota ok entonces en la mano izquierda simplemente vamos a tener rey sostenido mi vamos a tocar también fa sostenido y si ok entonces ahí va con ambas manos esa parte y terminamos en mi mayor aquí todo depende de ya de su de su práctica pueden tocar el acorde completo si tienes y si son ágiles pueden tocarlo completo pero si no nada más tocan estas dos notas y tocan mi en la mano izquierda ok entonces sería así terminamos y adornamos este adorno es muy 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 este curioso simplemente hay una clave para hacerlo tienen que tocar estas dos notas fa sostenido y si y para que se haga ese efecto como si estuviéramos tocando como estuviéramos raspando las notas ok para terminar tocamos ahora tocamos solas sol sostenido fa sostenido y mi ok ese sería el adorno ok no está muy difícil pero si hay a veces que cuando estamos en ya tocando la de verdad se nos pasa la nota que es fa sostenido ok ya dependerá de cada quien este de su habilidad y ya si no se le pasa con más ganas pero si se les pasa pues practiquen la sola así acostúmenle a sus dedos a hacer ese adorno ok voy a repetirlo así ese adorno va a ser lo vamos a usar en casi todas las introducciones ok de la canción y ahora terminamos aquí aquí vamos a tocar fa sostenido en la mano izquierda y en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente ok vamos a mantener sostenido este re sostenido y nada vamos a hacer esto rápidamente vamos a jugar con sol sostenido fa sostenido y terminamos aquí en si mayor como lo vamos a terminar arpegiando estas notas que ven ahorita aquí vamos a partir de si re sostenido perdón ahí do sostenido re sostenido y fa sostenido ok y con el apoyo de la mano izquierda tocando estas dos notas simplemente vamos a tocarlo así en la mano izquierda vamos a tocar así y en la mano derecha vamos a arpegiar ok entonces ahí va otra vez esa parte ok ahí va otra vez esa introducción desde el empiezo esa sería la parte 1 ok mi mayor adorno acabando el adorno y terminamos arpegiando si mayor ok ya va un poquito más rápido ok segunda parte volvemos a hacer lo mismo ahora en la segunda parte terminamos el arpegio y empezamos con ese mismo arpegio entramos así ok si do sostenido y re sostenido acabando el re sostenido volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente entonces sería así igual adorno y terminamos ok aquí en la segunda parte de la introducción hay una variación vamos a hacer esto vamos a tocar aquí igual fa sostenido y acá en la mano derecha vamos a tocar así estas dos notas después de esto y terminamos en si mayor ok espero que hasta aquí no haya dudas ahí va otra vez las dos partes lentas y luego las hago rápidas mi mayor adorno arpegio ok segunda parte entramos así otra vez mi mayor adorno y terminamos ok ahí va rápido rápidamente sería así ok ahora lo más sencillo de esta cosa es que vamos a estar cantando y a la vez tocando la introducción de las dos formas como les enseñé ok entonces a ver si me sale aquí ojo aquí que ya empieza pues se oye difícil no se me preocupen está fácil estamos en la introducción de la segunda parte ok ok aquí cuando hagamos esto se acuerdan que caíamos en si mayor ahora vamos a caer aquí sol sostenido menor ok entonces aquí vamos a jugar con estos acordes sol sostenido menor re sostenido mayor ok disculpenme que estoy confundido con los re do sostenido mayor ahí perdón es aquí do sostenido mayor ahora vamos a tocar fa sostenido mayor con bajo en en la mayor en no sostenido y terminamos en si mayor ok entonces ¿cómo vamos a jugar? en esa parte vamos a a intentar acompañar a la voz con pequeños adornos ok entonces sería ok vamos a medio seguir la voz ok entonces sería empezamos el sol sostenido menor tocamos un poquito siguiendo la voz vamos a tocar re sostenido aquí terminamos do sostenido mayor ahora no ok ok aquí no tienes nada terminamos aquí do sostenido mayor no tienes nada fix fa sostenido mayor con bajo en la sostenido plica ok entonces estamos aquí en la introducción ok y ahora bi bi sa bi bi sa no tienes nada que explicar si mayor ahora mi mi mayor agilidad ok mi mayor coro no me pidas más de lo que no puedo darte y verás que como a ti te amaré no me pidas nunca que de ti no me dejé y aquí estaré y se repite ese círculo una y otra vez ok entonces vamos a tocar mi mayor digo mi mayor otra vez disculpenme si mayor ok si mayor si mayor vamos a estar pasando de acordes rápidamente si mayor mi mayor fa sostenido mayor sol menor repetimos y aquí estaré no me pidas aquí vamos a tocar do sostenido menor y aquí estaré ok y volvemos a repetir no me pidas más de lo que yo pido darte y seguramente tú te dolaré deja que haga el corazón deja que sí y entrégate ahora hacemos la introducción más arriba lo mismo lo mismo que vimos aquí abajo lo vamos a hacer arriba ok hacemos la misma introducción arriba ok ah se me olvidó decir un detalle que vamos a tocar así en la pieza de la introducción ok no es nada importante ok pero para que se oiga más original ok así lo vamos a tocar igual como lo hicimos acá abajo lo vamos a tocar así vamos a partir así ok no tiene no es o sea es nada más es un un este un descuido ok pero no se oye igual ok entonces sería adorno ok lo mismo y volvemos y volvemos a a regresar al verso este y así sucesivamente todo se repite hasta llegamos a una parte del coro y entrégate no empieza como no ok ahí en esa parte vamos a tocar igual si mayor mi mayor fa sostén mayor sol menor sol sustenido menor pues repetimos es como la instrumentación hacemos los mismos tiempos del coro regresamos al coro no me olvidas de lo que yo puedo darte y seguramente te dolaré deja que el corazón deja lo ser ni encuérdate final terminamos la canción y bueno espero que les haya servido de ayuda este tutorial y nos vamos hasta el próximo video